En el 2018, iniciamos la noche del café, el chocolate y té convenciano, este sábado 27 de enero, sí, sábado 27 de enero, desde las 6 de la tarde, en la Plaza de Armas de Quillabamba, invitamos a la familia convenciana y visitantes a disfrutar del café, el chocolate y té convenciano, que organiza la Gerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario, a través de la División de Promoción Empresarial y Turismo, de la Municipalidad Provincial de la Convención, los esperamos, este sábado 27 de enero, desde las 6 de la tarde, en el lugar de siempre, Plaza de Armas de Quillabamba, ven y disfruta, del aromático café, el riquísimo chocolate y el buenísimo té convenciano, noche del café, el chocolate y té convenciano.